Buenos días familia, hoy es sábado, fíjense que hoy me tocó madrugar a la fuerza porque estaba ahí, estaba friegue y friegue anoche, eran las que, dos y media de la mañana y uno se le agarró una gran latidera que me tocó, yo la dejé allá siempre que estuviera en su ladradición, como se dice, miren allá está, anda, no ha dormido ella, desde esa hora no ha dormido porque la metí aquí a la casa y miren ahí está durmiendo, la metí a la casa porque estaba con el gran ruido, fíjense, entonces pues me tocó levantarme, yo me desesperé, que estaba ladre y ladre, yo no sé qué era lo que miraba, qué pasaba, yo no sé qué ven los perros o presienten algo, no sé qué pasa, la situación es que eran las dos de la mañana, las dos y media de la mañana y luego como los vecinos ya ven pues a esa hora todo el mundo durmiendo, entonces pues me tocó, la dejé allí afuera, estaba ladre y ladre, después de eso la dejé que como media hora en su estar ladre y ladre, después me desesperé, la metí un ratito y después la saqué y empezó otra vez en lo mismo. ni yo chequeé a los alrededores, no había nada, pues no, yo no veía nada, no vi nada, pues todo tranquilo, después me tocó, cuando empezó otra vez a ladrar, me tocó, miren aquí ando recogiendo cosas, me tocó este, volverla a meter, volverla a meter a la casa porque no se callaba y desde esa hora yo estoy despierta a las dos y media, a las dos mejor dicho, de la mañana porque yo ya no me pude dormir, la verdad, ya no me pude dormir y mejor me estuve acá y ahorita pues mejor me di un baño, me levanté, me di un baño y no dije, yo ya no, ya no me duermo, para qué me voy a volver a acostar, entonces por esa situación estoy acá temprano y la Ibi, ahí anda, miren, ahí anda como si nada, estirándose nada más, miren, estirándose y fregando, miren, ahí está, anda sueño, miren, no sé, ahorita voy a ver, la voy a ver si la saco para ir para su casa porque tal vez ya tiene cero hambre y pues ya de una vez que me estoy acá, si ya me levanté, voy a armar esta cama aquí más o menos, dije, la voy a atender acá, pues de una vez, pues miren, así la voy a dejar la cama ahorita, entonces fíjense de que, ahí estoy de que, ella está aburrida, miren, miren, ya van a ver, bueno, la voy a enseñar de esta, así, miren, miren como está de aburrida por andar friega y friega allá en su latidera, yo no sé qué pasa con esta Ibi, voy a apagar la anujeta, porque aquí todavía estamos temprano, bien de mañana, fuera, 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 esto es lo que tenemos que nos parar, para abajo, miren que, que con esta Ibi, con esta Ibi, es un problema, ay, miren, yo con estos, mis frenos, como me cuesta a veces, eh, hablar, porque siento como que se me traba la lengua, vieran, por decir una cosa, me sale otra, vieran, miren, si aquí está oscurito, y miren, ahí viene la Ibi, la jodona, ahí viene detrás de mí, y voy a abrir ahorita las ventanas, porque, pues sí, ya prácticamente, miren, ya amaneció, apenas, está temprano aquí, muy, muy temprano, y voy a abrir de una vez las ventanas, para que el sol cuando salga, pues entre, entre, ay, no, yo ya me di mi baño a ustedes, porque yo la verdad no puedo, yo cuando me levanto, es lo primero que hago, darme un baño, no me gusta andar sin, sin daño, sin daño antes, entonces, pues, miren, las flores estas, a veces me estamos excitando, me va a tocar sembrarlas, estas, así se pegan, tengo una ya cuadrita, que es así, parecida, solo que es otro color, y si se, se pega a las flores, pues miren, aquí estoy, ya de toque, y la Ibi, ahorita la voy a sacar, pues eso les quiero contar, y fíjense, miren, si aquí estoy, estoy en oscuro todavía, voy a abrir la ventana acá, porque, que empiece el sol, pues, a medio, ay, vieran, yo he andado haciendo tantas cosas, aquí tengo unos papeles ahí que tengo que ordenar, entonces, fíjense, aquí, miren, hasta me he abierto las mentadas cortinas, miren como tengo, y ella se quiere ir ya para afuera, yo pienso que hay que ir para afuera, pero, miren, que joder, está ahí, miren, miren, ahí está, que si se va, que si no se va, está heladito allá afuera, fíjense, se siente a heladito, miren, allá va ella, le voy a bajar la comida, porque la tiene, la tiene, la tiene allá, se la pongo yo ahí en la mesa, porque, por lo de eso de la rata, miren, acabo de tapar tu comida, tú la botaste, no se ha puesto, ay, allá, y la ida, dice que se la dejé tapada allá arriba, pero yo no sé si ella, si ella se subió a la mesa, no sé, y su comida la encontré destapada, miren, pero ahorita se la acabo de bajar ahí, para que coma, que vaya a ser del baño, porque, aquí a pasar de esa jodida, ustedes, adentro, ahí viene, miren, no puede, no puede, no puedo yo dejar abierto, cerrar, porque ella, ah, quiere que yo tenga ahí abierto, miren, que no frío, está ahí, así es que, miren, aquí ando ya abriendo mis cortinas, oigan, ya le agarró la, la bulla, así es, está ahí, no he dormido yo, porque esos latidos de ustedes, oigan, no me está haciendo un gran frío, lo voy a cerrar ahí, ya cerré, y eso les quería contar, que, miren, ahí tengo mis platos lavados, que, no dormí, así es que, y aquí ando, miren, aquí tengo mi bote de limpiar, y todo, anoche, pues me puse a hacer, un montón de cosas, y, como siempre, uno, pues, no termina en la casa, pues, ni modo, toca, a veces, dejar a medias, por tantas cosas, que uno le toca hacer, porque, dependiendo, como es tu casa, si es muy grande, muy pequeña, o tu oficio, lo haces, a, pues, seguido, o, si no, tu oficio, lo haces, por, por las horas, todo eso, pues, incluye, incluye, de que, así termina, pues, miren, compré mi fruta, ahí la tengo, así es que, miren, hasta la hibia, ya la dejé a la hibia, afuera, porque, muy fegona, muy fegona, yo aquí guardo, mis platos, miren, porque, yo me cansé, de tenerlos, ahí arriba, allá tengo, mi lavadora, ojalá, que ya vengan, a ponérmela, este, yo aquí guardo, mis platos, miren, aquí abajo, no me gusta, me cansé, de estarme subiendo, a esos gavetones altos, yo, me cansé, yo, los dejo acá, abajo, miren, la hibia, hasta no se canse, esa hibia, ustedes, que quiere entrar, a lo mejor quiere entrar, miren, ahí está, miren, como quiero, hoy no, hoy va a pasar dormida, esta perrita, porque, de todo el rato, que, que ha estado allí, fregando, en la mañana, hoy le va a dar sueño, a esta jodida, fíjense, fíjense, de veras que, no, hoy, a mí también, me va a dar sueño, porque, no, yo no he dormido bien, también, miren, a mí se me olvide, ese nombre, como se dice, yo compré, esta cosa, fíjense, para las latas, y creen que lo puedo usar, yo lo meto, lo que me va de lado, no, no sé, fíjense, le pongo acá, y no me quiere agarrar, y, vieran que, que está, y tengo un eléctrico, fíjense, tengo también un eléctrico, y, vieran que, yo me canso de estar, viendo acá, como lo voy a, 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 como lo voy a, a, a que trabaje aquí, a que me abra la cosa esta, pues, vieran de qué, me cuesta, vamos a ver si, hoy agarró, y si no me va a tocar, no, miren, si es más o menos agarró, el otro día, quise intentar así, abrir, con esta cosa, e, y, y no pude, fíjense, no pude, es que miren, no sé, como que se va de lado, no sé, se me sale, será que está defectuoso, yo no sé, pero, pero, pero no, no es, es, lo compré allí, en una buena tienda, y, la verdad, no sé, por qué uno, que quiere trabajar, digo, porque yo, por lo general, con un cuchillo, ustedes abro, las latas, un cuchillo, y una piedra, ustedes, allá en mi cantón, así lo hacíamos, en aquellos siglos, a nosotros, sí, no andábamos, con tecnología, de nada, para ir a la universidad, vieron, como nosotros, nos tocó, cuando estudiamos, allá en la universidad, allá, puro cerebro, allá no hay, a puro libro, cerebro, allá no hay, este, a, cómo se llama, bueno, nosotros no teníamos, computadora, no teníamos, ay, Dios mío, esto es nuestra boca, no teníamos, este, nada de esas cosas, no alcanzábamos, ni a computadora, ni a, ni a calculadora, miren, esta onda, se trabó, a ver, vamos a ver, para el otro lado, se trabó esta onda, miren, a ver, también, pues allá, miren, bien, se había trabado, esta cosa, no sé, qué tiene, está rara, no hombre, nos falta aquí, abrirle más, pues les digo que, qué, qué está bien, son, estas latitas, las compré en aquellos días, que, que, que estaba la situación esta, que recién, que comprábamos comida, y todo ese rollo, ay, no, esas cosas, yo creo que no sirve, no sé, miren, aquí tengo mi piedra, se imaginan, aquellos entonces, como nosotros hacíamos, nosotros, no teníamos esa tecnología, como les digo, nosotros, a puro cerebro, y miren, ahí, ahí está, velándome la lata de pollo, ella piensa que es la comida de ella, y ella tiene comida, ella tiene, ahí tiene, pero está ahí, ¿qué pasa, hermano? que era solo pollo, cuando él iba diciendo, que allá en mi cantón, nosotros, cuando estudiamos en la universidad, nosotros, no ocupábamos, eh, nada de, de computadoras, ni, ni calculadoras, nada, hacía puro, puro cerebro, pura mentalidad, imagínense, y ahora ustedes, todos lo tienen fácil, los muchachos, que bonito, ¿verdad? que todos lo tienen fácil, la lana así, porque no se friegan tanto, pues, el cerebro, no, que nosotros, nos tocaba hacer unas, unas cosas de matemáticas, de álgebra, y eran que, que nunca, que difícil, pues, nos tocaba hacer esas, esas ecuaciones, así se llaman, ecuaciones, esos problemas, pues, de matemática, de álgebra, aritmética, todas esas cosas, y tenías que ver, cómo le hacías, porque si no pasabas tu clase, la tenías que volver a repetir, y no hombre, y pagando, creen ustedes, no, entonces, nosotros sí nos poníamos, pilas, pilas nos poníamos, así, porque allá, como les digo, allá no había, no ganábamos ni a una calculadora, miren el pollo, ahí está, y ahí viene, está viendo, que quiere su poquito, pues, les digo, allá no, 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 no teníamos, todas esas cosas, fíjense, no, no alcanzábamos, pues, nosotros, y sin ser así, nos metimos a lo que era, la, la, la universidad, como pudimos, o con sacrificio, pues, no es que uno tenga dinero, no, con sacrificio, aguantando hambre, aguantando hambre, porque no, no nos alcanzaba el dinero, para comprar comida, imagínense, eh, cabalito, nos, nos daban solo para pagar la universidad, y para comprar, tal vez, algún que otro material, para lo, para lo que, eh, íbamos a hacer de trabajo, pero de ahí para, mírenla, está ahí, mírenla, ¿qué quieres tú? Miren la lata, huelido del pollo, fíjense, yo creo que se la voy a dar, me ha tocado dárselo, porque, ya me arrepentí, lo que iba a hacer, voy a hacer otra cosa de comer, bueno, entonces, fíjense que, así nosotros, sacamos ese estudio, con ese gran esfuerzo, a esas grandes aguantadas de hambre, vieran, y este, pollo, ay, no, pero a mí, este, saben que me gusta a mí, este, en vez del pollo, me gusta hacer las tostadas más de, de este, de atún, pero no tengo atún ahorita, pero creo que no, no lo voy a hacer las tostadas, las tostadas, porque como que no me gusta mucho, no me gusta el pollo así, pues, como que le siento un olor raro, de por si el pollo es algo, tiene sus churquillitas, y yo creo que se lo voy a dar a la mechura, a Maíri, se va a cortar, no, no, ya se lo di a la mechura, fíjense, ya está comiendo, miren, voy a cortar la cocina, aquí, para que vean, más o menos, allá se lo está comiendo, voy a cerrar, porque yo tengo frío, ay, no, miren, allá está comiendo, si la ven, verdad, allá se mira, miren, comiendo, se lo di a ella mejor, porque yo le sentí, estas latas son, las agarré, en el coco, fíjense, pero, como, ya ven que uno, en aquellos días que compró tantas cosas de comida, entonces, como que yo siento que ya, o sea, aquí ya, pues, para hacerla yo comida, como que no, el chiquillito que trae, no me gustó, la verdad, pero la lata está buena, entonces, por eso se la di a la perrita, si está bueno el pollo, pero, como que yo, yo lo acostumbro así, enlatado de, de pollo, me gusta más de atún, como les digo, así es que mejor, ay, se lo di a la perrita, no me gustó el olorcito que trae, el pollo allí, en la lata, eso es todo, bueno, entonces, fíjense, eso les estaba contando, que, allá en mi, en mi cantón, así nosotros estudiamos, de esa manera, de esa forma, con esa pobreza, nosotros, esa fue la vida de nosotros, por allá, pero, aquí estamos, fíjense, a, uno, a veces hay gente que dice, oh, fuiste a la universidad, dice, y porque fuiste a la universidad, hay gente que se cree tanto, que porque fue, estudiando en la universidad, eh, se creen mucho, que otras personas, y la verdad, eso es, eso no está bien, bueno, yo no lo veo bien, eh, todos aquí somos iguales, a veces hay gente, que ni ha ido a la universidad, y a veces tienen más inteligencia, que los que han ido, eh, o, 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 hay quien, es que también depende, verdad, si vas a la universidad, y estudias, pues, depende como, allí, eh, tú, pongas tu esfuerzo, verdad, para aprender lo que te están enseñando, y luego, si lo pones en práctica, pues, no se te olvida, pero si no lo pones en práctica, las cosas se olvidan, pues, se olvidan, pero cuando la gente aprende otras cosas sin ir a la escuela, pues, igual, porque lo pusieron en práctica, pues, lo aprendieron de otra manera, entonces, eh, todos, todos son inteligentes, lo que pasa es que a veces las circunstancias de la vida, hace de que, de que uno, de que uno, pues, se vaya por otros, por otras opciones, y eso es lo que pasa, no es que, porque alguien sea más inteligente que el otro, o que, porque, sepa más que el otro, no, mentira, todos somos inteligentes, toditos, allí, las opciones, pues, que a uno le vayan saliendo en la vida, así es como, la persona aprende cosas, eso es todo, no es porque hay gente que dice, oh, yo quiero que ya soy más inteligente, oh, soy mejor que el otro, no, todos somos iguales, todos somos lo mismo, la cosa, como le digo, es el, es la situación, en, que nos envolvemos, en el tiempo, en el, en el mundo, en las situaciones que nos encontramos, y así es como uno aprende, de todo lo que, lo que hay en la vida, verdad, porque hay unos, hacen más cosas que otras personas, y por eso a veces saben más cosas, porque, los trabajos son diferentes, las cosas son distintas, entonces, por eso, verdad, no es porque, oh, porque tú seas más inteligente, o, o yo soy más inteligente, no, no tiene nada que ver, depende de las circunstancias de la vida, así cada quien aprende, aprende de todo lo que está en la vida, porque hay gente, hay gente que ha pasado, muchos, ha agarrado muchos trabajos, ha circulado, pues, ha vivido, haciendo, muchas cosas, en los diferentes lugares de trabajo, entonces, han aprendido, han hecho todo eso, entonces, ellos saben, entonces, por eso ellos saben, y tienen más experiencias, en algunas áreas, por ese motivo, miren, voy a, a coger un poco, a calentar un poquito de leche, porque, a mí me gusta tomar leche con café, yo le revuelvo más, más, más leche, que café, la costumbre, allá, bueno, eso es lo que les quería contar, acerca de lo, de lo que es la universidad, que, que yo fui, verdad, y, y los, los diferentes puntos, de que, de que, no piensen, de que, porque alguien fue a la universidad, es mejor que el otro, no, todos somos iguales, y es lo mismo, como les digo, depende, el, el, el rote de la vida, así tú vas aprendiendo, todo en la vida, dependiente, dependiendo, lo que te toque hacer, así, así es, este, las situaciones, no es porque, alguien sea más inteligente, que el otro, o porque, pues, es porque hay gente, verdad, que se cree más que otra, por el simple hecho, de que, saben un poquito más, de otras cosas, o porque, fueron a la universidad, o porque agarraron un título, no, eso, todos somos iguales, acá, todo, como les digo, depende, aprende uno, depende, las circunstancias, del tiempo, de la vida, de los lugares, donde tú vas, de los trabajos, que agarras, de las prácticas, que hacemos, por eso, es que todo mundo, aprendemos diferentes cosas, y uno sabe diferentes cosas, por eso, no es porque, alguien sepa más que el otro, no, es eso, nada más, así es que sí, así es eso, de, de como nosotros, allá en nuestro cantón, como les digo, estudiamos de esa manera, con esfuerzo, mucho esfuerzo, y aguantando hambre, porque si aguantábamos hambre, fíjense de que, cuando yo estaba estudiando, yo, me tocaba todo el día, en la universidad, yo no alcanzaba, de una clase, me pasaba la otra, porque llevaba cuatro, cuatro clases, cuatro materias, le decimos allá, cuatro clases, entonces, pues, no alcanzaba a comer, venía a comer hasta allá, más tarde, hasta que acababa todo, así nos tocaba, los esfuerzos, y aquí yo veo, que nombre, estos hijos de uno, todos lo tienen más práctico, pero que bonito, verdad, pues deberían de aprovechar, porque si, es tan fácil hoy, que en aquel tiempo, esa es la, la, la diferencia, de las cosas, así es que, es bonito la escuela, pero es, es cuesta, cuesta, y también otra cosa, miren, yo le pongo canela, y también otras cosas, que, que, pues acá es muy caro, el estudio, eso me he fijado, que es muy caro, el estudio, y hay muchachos, que no califican, allá en el país de uno, no ocupas calificar, si tú tienes el dinero, que no es tanto, como acá, que te piden, 100 mil dólares, allá no, allá solo tú vas, y ya, y ya tú pagas tu mensualidad, si tú te calculas, que lo puedes hacer, lo pagas, y ya, y ya pagas, y vas a la escuela, y no te piden tanta cosa, aquí no, aquí es demasiado carísimo, y les ponen muchas tragas, a los muchachos, bueno, esa es mi plática, de ahora, de este día, entonces, cuídense, por favor, nomás eso les quería contar, y, y saber, y hacerles saber, de que estoy siempre aquí, miren la Ivy, que quiere ir para afuera, quiere que yo tenga la puerta abierta, nombre, esta Ivy, quiere que yo te mantenga la puerta abierta, para ella entrar y salir, está loca esta Ivy, andate si te vas a ir, bueno familia, cuídense, hoy no les voy a enseñar tanta cosa, no fue, no que fue algo, más de plática, lo que les quería contar, de lo que me pasó hoy en la mañana, porque estoy levantada, tan, 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 de mañanita, por esto de la Ivy, y, luego, pues, aquí estoy, haciéndome un café, bueno, se cuidan, por favor, ahí vamos a estar pendientes, otro día más, suscríbanse, por favor familia, cuídense, hasta luego, bye.